Hola, bienvenidos al curso de algoritmia en Python. Vamos a hacer el ejercicio 5 de la práctica 4, que va a ser crear una matriz aleatoria de n por m hasta un valor máximo. Esta matriz nos va a servir para poder generar matrices en ejercicios posteriores y hacer operaciones de forma fácil sin tener que introducirlas a mano. Para crear este ejercicio necesitaremos esta función de random que tenemos aquí. Voy a crear un archivo, p04 ejercicio 05. Voy a importar esta función random. También aprovecho y voy a importar ya el... Bueno, no voy a importar nada, porque creo que no voy a necesitar nada. Así que voy a hacer el programa principal. Dame el número de filas. Dame el número de columnas. Dame el valor máximo aleatorio. Con estos tres valores vamos a empezar a crear la función, que sería m es igual a matriz aleatoria de n por m con el valor máximo max. Y después, por supuesto, la vamos a imprimir. Pero si la imprimimos de forma normal, veremos cómo no es exactamente lo que pide el ejercicio, que te pide el ejercicio pues impresa de esta forma, un poquito más natural. Veamos cómo se imprime esta matriz y veremos cómo arreglarlo después. Entonces, creo la función ahora, matriz aleatoria, aquí voy a ponerlo en femenino, porque es una matriz, de n por m y el máximo. Entonces, lo que voy a crear ya es una matriz vacía y le voy a ir añadiendo elementos a medida que lo vaya generando. Entonces, voy a recorrer el número de filas y por cada una de ellas voy a crear una lista de m elementos que en un principio voy a dejarlo vacío. Y ahora voy a crear, voy a recorrer el número de columnas y por cada columna de esa lista voy a meter un valor aleatorio. ¿Cómo? Pues lista.append de random por ese valor máximo. Y voy introduciendo. Lo único que me quedaría es que una vez creada la lista, pues se la voy a añadir a la matriz. Con lista. Y ya tendríamos la función hecha que crea una matriz aleatoria. Vamos a ver cómo queda el resultado y si no me he equivocado. El número de filas voy a hacerla de 3 por 4 con un máximo en 100. Y aquí hay un error y es que no he devuelto la matriz, que es el error que he cometido. Vuelvo a crearlo, a ejecutarlo. 3 por 4, le doy el 100 y me da una matriz con valores aleatorios entre 0 y 100. Muy bien, pero yo quiero que se imprima de la forma que aparece aquí. Para hacerlo, lo que voy a crear es, en vez de utilizar el print, voy a crear una función que se llama printmatriz. Que lo que voy a hacer es imprimírmela de forma más bonita. Entonces, dev printmatriz, le doy la m y lo único que voy a recorrer es por i in range de m. Voy a recorrer el número de filas que tiene. El número de filas se obtiene haciendo len dm. Y otro for internamente, en donde voy a recorrer, por cada una de las filas, el número de columnas que tiene. Y lo único que hago es imprimir el valor de i entre corchetes j, pero en vez de acabar en salto de línea, que acabe en un espacio. O, incluso mejor, en un carácter de tabulación. Una vez que termina cada una de las filas, tengo que imprimir un salto de línea para que me aparezca la fila a continuación, en la línea de abajo, en vez de a continuación. Entonces, si yo hago esto, si lo vuelvo a ejecutar en esta aplicación, pues le voy a decir que quiero 3 por 4. El número máximo será 100. Y automáticamente me aparece la matriz más o menos bien estructurada o que se ve de una forma más correcta. El ejercicio 5 tiene una segunda parte, que es crearlo solo con el NumPy. Y veremos lo sencillo que es hacer esto con las funciones de NumPy. Y sería tan sencillo como crear un archivo. Práctica 0, 4, ejercicio 0, 5, NumPy. Y lo que voy a hacer es importar NumPy. Y voy a copiar lo primero. Estos son estos valores. Y para crear la matriz, utilizo NumPy.random. Y lo multiplico por Max. Y después imprimo M. Y ya se encargará NumPy de imprimirlo de forma correcta. Y con esto hemos terminado el ejercicio utilizando NumPy. Mucho más sencillo que programarlo desde cero. Y ya se encargará. Y ya se encargará. Y ya se encargará. Y ya se encargará. Gracias.